Le mandamos un saludo a nuestro amigo David de Scala Resto Bar que acaba de inaugurar un inmenso salón en la avenida Eden La Falda. Arranco un saludo con la musa Acá trabajamos matambre a la pizza con papa frita con un pollito de champiñón con un purécito una frutillita para el beso pudín de pan para la Eli un flan con crema para el bus y unos ananas acá para Eli